Muy buenas chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile y este es un video actualizado sobre como aumentar los gráficos del juego, ya que el método anterior después de esa temporada ya no sirvió para nada. Pero vamos a comenzar con este video, te quiero decir si es que inician sesión por Facebook mejor no lo intentes porque no funciona este método. Para todos los que inician sesión por Activision les funcionará 100% efectivo, aunque algunos dicen que les funciona pero si es que descargan la aplicación de Facebook Lite. Pero bueno ya lo dejo a tu criterio que lo pruebes, pero vamos a comenzar con este método y solamente funciona para los de Activision. Antes que nada le quiero dar los créditos directamente a Brandon o también conocido como Woody por haberme dado este método. También les quiero decir que todo esto está libre de baneos ya que no estás modificando la aplicación del juego, simplemente lo que modificas es tu dispositivo. Así de esa manera al entrar dentro del juego detectaría que estás entrando desde un dispositivo de gama alta. Así que les digo que esto está libre de baneos, así que siéntate cómodo porque vamos a comenzar. Bien para eso haremos lo siguiente, primero cambiaremos el nombre de las carpetas del juego que están ubicadas en la siguiente ruta. Para eso nos iremos a la carpeta de Android en OBB y encontraremos la carpeta llamada com.activision. Aquí le cambiaremos el nombre y simplemente le agregaremos una letra en la parte final del nombre. Le damos en aceptar y ahora iremos a la siguiente carpeta. Regresamos a la parte de atrás, ahora nos dirigiremos a la carpeta de data. Aquí encontraremos la misma carpeta con el mismo nombre, hacemos totalmente lo mismo, igual agregamos una letra en la parte final del nombre de la carpeta. Y listo, simplemente tienen que hacer esto. Ahora lo que haremos será descargar estas dos aplicaciones que estarán en el primer comentario fijado. Ojo, no los pondré en la descripción, sino que las pondré en el primer comentario fijado. Es de indirecto, sin nada de publicidad. Y bueno, una vez descargadas las instalamos y abriremos la primera que se llama Tai Chi. Nos aparecerá este anuncio en chino y le daremos a la opción del lado izquierdo. Vale, una vez dado aquí le damos en Agreed y le damos en Innoit. Listo, ahora nos aparecerá este anuncio, le damos igual a la de Don't Show That Game. Y vale, ahora lo que procederemos a hacer será lo siguiente. En la parte de hasta abajo estará esta opción, lo seleccionamos y le damos en la parte de módules. Aquí nos aparecerá la segunda aplicación que tenemos instalada, la seleccionamos y regresamos hacia atrás. Ahora seleccionaremos de nuevo en ese circulito y ahora seleccionaremos la opción que dice Create App. Aquí buscaremos la aplicación de Call of Duty, la seleccionamos, regresamos hacia atrás y nos aparecerá la opción de desinstalarla. Le damos en Confirm, esperamos a que se desinstale la aplicación. Ya desinstalada, ahora seleccionaremos aquí mismo la aplicación. Nos aparecerá este recuadro de atención, damos en Confirm, damos en Aceptar y aquí seleccionaremos Autorizar Descargas de esta Fuente. Regresamos atrás, nos aparecerá este anuncio, seleccionamos la opción de hasta abajo donde dice Soy Consciente de los Posibles Riesgos. Ya seleccionado, damos en OK, regresamos de nuevo hacia atrás, de nuevo hacia atrás y ahora nos aparecerá esta opción. Aquí seleccionamos todas las opciones del lado izquierdo. Listo, ahora volvemos a seleccionar la aplicación y ahora sí nos aparecerá la opción de poder instalarla. Lo que haremos será instalar la aplicación y esperamos a que se nos instale. Vale, una vez instalada, no la vamos a abrir, sino que entraremos a la segunda aplicación que descargamos, llamada Installer. Ya estando aquí, vamos a Propiedades del dispositivo. Ya estando aquí, en la primera opción que dice Activar, la activamos. Y en la parte de Model, borramos el modelo de nuestro dispositivo y ponemos el siguiente, SO-52A. Damos en Aceptar y ahora en la parte de Product, hacemos lo mismo, borramos todo y escribimos lo mismo que el anterior, SO-52A. Damos en Aceptar y ahora lo que procederemos a hacer será regresarle el nombre original a las carpetas que les cambiamos el nombre. Ya saben la ubicación, las carpetas de OBB y las carpetas de Data. Simplemente le borramos las letras que les agregamos extra y le damos Aceptar. Y listo chicos, haciendo todo este procedimiento, ahora sí lo que haremos será abrir el juego de nuevo y ahora veremos que tenemos los gráficos desbloqueados al máximo. En mi caso podemos ver que ya tengo los gráficos ultra, en este caso si quieres quitarte el lag completamente, activa los FPS ultra, pero los gráficos ponlo en lo más mínimo. Ojo con esto, al poner los FPS altos, obviamente tu dispositivo se va a forzar más, pero en este caso no tendrás completamente nada de lag. Pero si eres uno de los jugadores que quiere aumentar los gráficos, pues esto ya va a tu decisión, puedes aumentar los gráficos, pero si tu dispositivo es de poca memoria, no te lo recomiendo que lo hagas tan seguido o que juegues mucho tiempo con estos gráficos ultra. Lo mejor es bajarle los gráficos al mínimo y aumentarle los FPS. Y bueno chicos, de esta manera tendrán desbloqueados los gráficos al máximo dentro de COD Mobile. Si te gustó o si te sirvió, déjalo aquí en los comentarios, cualquier duda igual puedes dejarla aquí en los comentarios y pronto estaré trayendo un método para poder iniciar por medio de Facebook. Mientras tanto suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video! 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 ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video!